Hola, yo soy Majo de Endeavor. Endeavor es una organización que apoya a emprendedores de alto impacto en países en vías de desarrollo. Actualmente tiene oficinas en 50 países alrededor del mundo, siempre tratando de inspirar y desarrollar y potencial a emprendedores con ideas en marcha para que sus proyectos alcancen el verdadero potencial. Dentro del marco de la Semana del Emprendedor nos vamos a estar sumando a la actividad del Club de Emprendedores de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario junto con un torneo de pitch. Va a estar buenísimo, no te pierdas la Semana del Emprendedor.